¿Dónde nace un chiste? ¿Cómo se crea? Son preguntas que la humanidad se ha formulado durante siglos y que aún intenta responder. Ahora que te veo bien, quitando la barba no nos parecemos ni hostias. Que pase inmediatamente el doble vasco de Andréu Bonafuente. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, pero hostia tú, ¿qué pasa? Media hora poniéndome la barba esta y me vienes afeitado. Y poco con las manos, ¿no? Como estroscan, ¿no? Que no puede tener las manos quietas. Ya me veo en la mosloa, larga que lárgate, que vuelve a la poltrona el Pepe. Ay, 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 yo no salgo de la cama, no hace falta que haga nada. Chillida Market, ya no somos tontos. Porque ahora sabemos que en Euskadi, para que un museo funcione, se tiene que llamar Guggenheim. Vamos a ver lo que opina nuestro experto, Pipi Estrada. Tú lo que tienes que hacer es dejarte de aventuras con otras formaciones y volver con tu pareja de siempre. El PNV te conviene, como a mí seguir con Miriam o a Pachi López seguir con Vasagoit. Así pues, comienza la primera corrida de fumadores. Y ahí sale el primer fumador de la tarde, del hombre asesino. Y hasta aquí se han acercado decenas de personas, entre ellas varias celebridades. Tenemos con nosotros al actor Willy Toledo. Sí, estoy a tope con la causa de estos dos valientes. Son ellos los que están encadenados ahí, sí. Pero yo tengo el corazón encadenado a Livia. Para solucionar estos problemas de entendimiento, llega desde Europa un gran experto. Hermano Mayor Oreja. Por eso es importante que te pongan límites. Los límites de la Constitución. Pues son los amigos de los niños, de los animales, de Alan Chabonete, de Jesús Vázquez y de las flores. Esto sí es un atropello. Y ahora a negociar con los sindicatos que montaron la huelga general. Hola, Fernando. Soy vuestro amigo Jorge Valdano. En cuanto me enteré de tu ingreso, vine a verte. En Real Madrid nos preocupamos mucho por ti. Vean qué vergüenza. Son las rastreras técnicas que utiliza un programa de la competencia para escarbar en la basura. Nosotros, en cambio, vamos a informar sin sensacionalismos. Adelante con el caso Mariluz. Las medidas son de ahorro, no es que tenga mucho morro. Conduce como una vieja que lo dice el de la ceja. Oh yeah. Te jodea que sí. Qué idea. Hola, muy buenos días, caballero. Veo que llevan unos minutos sentados en el banco. El tema es que no le veo ninguna pegatina de la OTA. ¿De la OTA? Sí, sí, sí. La OTA para peatones. Gracias, gracias por crear la iglesia. Ahora podré tener un programa diario exclusivamente dedicado a ponerles a caldo. Y encima me ha dado una idea para el nombre del pianista. ¡Rebelendo! ¡Rebelendo! ¿Qué han hecho ustedes? Ahora mi reputación está peor que la de Camacho en Pamplona. Y además, si esto es todo mentira. ¿Cómo te llamabas? Benedicto XVI, Dios Padre Todopoderoso. Resistiré a toda esta debacle. Mi sucesor querrá pegarse un tiro, ya lo sé. Pero como aún me queda un año de chollazo, resistiré, me pegaré. Hoy en ¿Quién sabe dónde? les vamos a hablar de una desaparición que ha conmocionado a toda la sociedad. Se trata de un grupo al que nadie ha visto desde hace mucho tiempo. Les hablamos de Esquerbatúa. ¿Dónde está? Seguro que no está durmiendo. Cójale la prueba, cójale la prueba, gente bisbal, es para hoy, vamos. El rigor mortis, pero ahí está. Ah, bueno, pues lo tenía bien cogido. Enséñemelo, enséñemelo. Sí, mire, como bien sabéis, sí, sí, exactamente. ¿Me puede explicar su parecido con el cantante? Bueno, realmente somos hermanos, nadie lo sabe. Oye, que a ti te veo a tope ahí, con el cigarro, tu whisky. Sí, estoy a tope de cojones. El cigarro es de farmacia y el whisky es de zumo de manzana, vamos. Estoy a tope totalmente. Oye, Fito, que decían de la piratería, pero yo creo que el rock and roll van a acabar con él los médicos, ¿no? Llorente, por fin te dejan solo con el mejor entrenador de la historia, o sea yo, Mourinho. Eso sí, si fichas por Real Madrid, te advierto de que árbitros van a estar siempre en tu contra, para favorecer a Barça. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás, pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Bueno, ¿cuál es mi cámara? Ahora vamos con las mascotas. ¿Qué tal estás, Mari Carmen? Muy bien, Bertín. Gracias por invitarme al programa. Bueno, mi vida, presentanos a tu mascota. Es Luisito y, bueno, es un cocodrilo. Pues si, esto se nota un huevo que es un tío disfrazado. A ver, Bertín. ¿Acaso yo te he dicho algo del gorila del programa? Bueno, compañeros, a ver si tenemos un vaso de agua para el cocodrilo este, el alivato de las Antillas, que está asado el tío. Qué fenómeno, macho. ¿Está despejado todo? Sí, no la vemos, no la vemos a Letizia ahora mismo. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Nada, muy bien, sí. Es que en ocasiones veo Letizia. Continio. Maricón, son, a ti quería yo verte. Me enteré de que te chingaste a Elian. Tú eres... Pobre niño. Ahora me suena exagerar unas pruebas. ¿Y esos aplausos a qué vienen? Es que pasa. Bueno, no quiero risas, no quiero risas, porque esa pregunta me parece una pregunta sucia, una pregunta indigna, una pregunta insincera. Entonces, como ya vengan, yo cojo y pongo mi público. ¡Eso, conjo! ¡Eso, conjo! ¡Me cuen ones! ¡Muy con todos! 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 Gracias por ver el video.